Muy buenas mis queridos canidogs, ¿qué tal estáis? Aquí Jaime Pardo, biólogo etólogo canino y bienvenidos a Equilibradox. Hoy os traigo el vídeo del primer día de campamento de Niebla, una pastor suiza que tenía problemas por excesiva ansiedad y por mucha intensidad a la hora de saludar y jugar con otros perros. Vamos a ver el vídeo. Por aquí estamos con Niebla, empezando. Fijaros qué nivel de energía. Y bueno, vamos a tener que trabajar mucho en rebajar esta intensidad, el estrés, esas ansias que tiene por todo, la tensión en la correa, el enfoque siempre fuera. Ahora hay que trabajar mucho en relajar esas orejas, relajar esta intensidad. También espesa mucho con la boca. Y justo acabamos de recibirla. Así que nada, empezamos a trabajar ahora mismito. He querido grabar esto para que veáis este estado también, que no solo veáis cuando ya está más controlada, que en general tiendo a grabar cuando ya está mucho mejor para ocuparme en este momento en condiciones de ellos. Pero fijaros un poquito también en lo que es el inicio, de cómo pueden llegar, cómo llegan alterados, nerviosos y cómo a partir de ahí vamos trabajando en que rebajen esa intensidad poquito a poco. Esto es el punto cero. Es una perra que es la situación que tienes que es hiper emocional. Se emociona excesivamente. Cada vez que con perro se vuelve loca. Y va a haber que trabajar mucho en rebajar este estado. Vale, tranquila, tranquila. Aquí me veis simplemente caminando en círculos con niebla para empezar a sentar unas bases de manejo de correa y controlar sus movimientos. Este es un ejercicio muy básico pero totalmente imprescindible. Fijaros lo bonita que es. Y empezamos ya con las introducciones en la manada después de haber dado un paseo de más o menos una hora conmigo. Los que veáis mis vídeos habitualmente sabréis que la reacción que ha tenido Roth no es nada habitual y ahora os explicaré por qué. Como siempre es súper importante respirar hondo y relajarnos. Al tratarse de una perra bastante fuerte físicamente y que no tiene ni medio reparo en utilizar la fuerza de forma bruta. He decidido ponerle también una correa atada al arnés de forma que si se pone muy bestia físicamente pueda controlarla con el arnés para evitar que llegue a poderse hacer daño con el collar. Un collar siempre nos va a dar más control, pero en una situación como esta en la que la perra está un poquito más desbocada y que va a utilizar la fuerza de una forma muy brusca, un arnés puede ser un suplemento interesante para en situaciones complicadas que vaya a pegar un golpe fuerte a la correa poder sujetarla con el arnés en lugar del cuello. El movimiento, como siempre, nos ayuda a poder disminuir la intensidad de la situación. Si me quedo estático todo el tiempo, el nivel de emoción aumenta todavía más. Me alegra que haya venido porque de verdad necesita esta experiencia, necesita estar entre perros, necesita estar en una manada para poder regular su intensidad. Porque esa respuesta de Rod, la verdad que me ha sorprendido en que Rod no suele preocuparse tanto porque le hagan daño, suele ser más bien mandón y suele corregir. Y en este caso estaba como asustado realmente de que le aplastaran, de que le hicieran daño y por eso es que reaccionaba con ese gimopeo, ese chillido de cuidado que me haces daño. Aquí ya tiene a la otra perra a la vista, en este caso a Brisa. Ahora, fijaros en el nivel de emoción tan grande que tiene. Vale, esto no es sano. Hay mucha gente que tiene este tipo de perro que les pasa estas cosas y dice, ¡Ay, quiere ver a su amiguito, qué ganas de jugar! Y esto no es nada bueno. Vale, esto a ella le afecta negativamente y la mantiene en unos niveles de estrés y ansiedad que se alejan mucho de la felicidad de un perro. Y mientras que damos tiempo a que ella se relaje un poco, Brisa está trabajando con Lourdes, rodeándonos, haciendo ejercicios de presión de espacio, de gestión de sus movimientos y de esta forma Brisa aprende también a relajarse y no imitar este nivel de ansiedad que en un perro joven como Brisa podría llegar a pasar que se contagiara un poquito de esto. Brisa, 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 brisa Por ahora lo que estamos viendo es un nivel de emoción tan alto Que termina siendo absolutamente irrespetuosa con el resto de perros Y aunque quiera jugar, quiere hacerlo de una forma que es ultra invasiva Y que a ningún perro le gusta que le jueguen así Hay perros que quieren jugar y son bastante brutotes también Que lo pueden medio tolerar, pero igualmente no es que los guste, es que lo toleran Es un tipo de juego que ningún perro quiere jugar con un perro en este estado Ya que es demasiado bruta, demasiado intensa Y hay que regular ese nivel de emoción para poderle permitir tener las libertades de jugar libremente Tiene que aprender a rebajar sus revoluciones Porque si no lo aprende, le va a ser muy difícil socializar toda su vida Un perro sociable no es un perro que quiere jugar siempre Es un perro que sabe relacionarse, adaptarse al perro que tiene delante Y que sabe medir el nivel de juego Y cuando toca jugar y cuando no En este caso ella solo ha aprendido una velocidad Tenemos que enseñarle a rebajar esa velocidad y entender que hay distintas velocidades No solo esa Porque esa velocidad no le lleva a ningún buen lugar Esto está ligeramente mejor Ligeramente mejor Esta espera con las patas quietas, la cola relajada Pero fijaros que toda la cara está interenfocada No está bien, pero ya es ligeramente mejor a lo que ha expresado en otros momentos Lo que Dali está haciendo básicamente es decirle Conmigo, así no Ni te arrimes Por mucho que sea una hembra Que sea joven Que le pueda interesar a Dali como macho sin castrar No, no te puedes acercar a mí con esa energía Es una cosa que no está permitiendo él Porque él aquí es el más mayor Es el señor de la casa Y no va a permitir que nadie se le acerque de esa manera No, no te puedes acerque de esa manera Fijaros aquí como la máquina de brisas Se interpone entre niebla y rot Para dar un poco de apoyo a su compañero de manada Ahora vais a ver cómo le pido a Brisa que se retire Ya que en esta ocasión era ella la que estaba provocando un poco más de excitación Brisa afuera Muy bien Brisa afuera Y bueno cani dogs Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao